En otros temas relacionados con Quintana Roo, señor presidente, nos han llegado diversas denuncias sobre la administración de Blanca Merari, es presidenta municipal de Puerto Morelos. Uno de ellos es sobre las obras del Parque Leona Vicario, donde se destinaron 10 millones de pesos de recursos federales para atender una obra que debió haberse entregado en enero de este año, sin embargo, apenas hace un mes se remodeló únicamente el kiosco. Cabe hacer mención que el dinero ya se pagó completo a la constructora bajo una licitación amañada y en donde el recurso no se sabe dónde quedó. Hay que destacar que el empresario Arturo Marqués, quien funge a la vez como asesor directo de la presidenta Blanca Merari, quien por cierto durante su breve estancia que lleva a la presidenta ha viajado más veces que todos los funcionarios de Quintana Roo a Europa. La gente de Puerto Morelos está indignada por las diversas irregularidades que se están descubriendo en el ayuntamiento e incluso en las mismas sesiones de Cabildo se han exhibido documentos, el nepotismo, falta de información en el manejo de recursos, además de su actitud déspota y visceral con que responde a las mismas sesiones de Cabildo. Hay incluso otra obra que se construyó a un costado del sindicato del municipio, es un tipo taller bodega para autos del municipio de Puerto Morelos, cuyo costo total fue de siete millones de pesos. Sin embargo, lo que se edificó es muy diferente a lo que se autorizó por parte del Cabildo. Cuando se licitó la obra también hay millones de pesos ahí volando. Entonces, parte de lo que nos han estado denunciando allá en Quintana Roo y piden también el apoyo por parte de la federación, sobre todo porque hay recursos federales en estas obras y que ojalá también pudiera verificarse esa obra. Esta presidenta municipal, su esposo murió hace dos años, también fue asesinado y ella se eligió y quedó como presidenta municipal, pero también quisiera que se pudiera aclarar el asesinato de su esposo, porque se quedó como que ya no hay interés por parte de nadie de resolver este tema. Bueno, lo que corresponde al gobierno federal, a lo mejor es inversión de la Secretaría de Desarrollo Urbano de Sedato, lo vamos a ver, pero no tenemos nosotros también en este caso información, denuncias de corrupción, a lo mejor es un asunto estatal. Y yo ahí remito a la gobernadora, que es una gente responsable, a la que le tenemos confianza, a Mara, y ella puede ayudar en todo esto. ¿Se acuerda que anteriormente nos comentaba sobre que se reunió con los empresarios ferroviarios para ver el tema de nosotros?